A las 8 y 46 comenzaban a sonar las sirenas que avisaban a la población del norte. El epicentro del seísmo se situaba en el mar, a 89 kilómetros al suroeste de Cuya. Con la alerta de tsunami decretada, la población comenzaba la evacuación. Incertidumbre y temor ante la llegada de olas que ya han comenzado a sentirse en localidades como Pisagua. Vamos evacuando porque ya alertaron y los carabineros pasaron también diciendo que evacuen. Evacuen a la parte más alta, ayúdennos nomás, por favor, y resen alto para Arica. En Arica las alarmas no han funcionado, están en proceso de instalación. Sí, ya estamos evacuando por la alarma de los celulares, porque no hemos tenido otra alarma más que el celular. Busquen lugares de seguridad, entender que esto fue un remoto y que van a venir réplicas. Hay problemas de electricidad y agua potable y por el momento se desconoce si mañana habrá clases en los colegios. Hay atascos y problemas de abastecimiento de combustible. Tras el terremoto se han generado dos grandes focos de incendio en Iquique. Los servicios de emergencia han asistido a la población más vulnerable. La Gobernación Marítima ha ordenado a las embarcaciones dirigirse a aguas profundas. Los movimientos marítimos se están desplazando paulatinamente hacia el sur, por lo que la alerta de tsunami se mantendrá al menos durante seis horas más.